Cuando se tiene una razón para amar intensamente se descubre de repente que por ti es la que más fuerte el corazón Ay, cuando reñamos la pasión, nos damos frente a frente Pararamos rotamente y entregamos entre ciertas al amor Ay, amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa rinda para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo Aquí está tu rosa rinda, yo solo quiero tus besos Rosa rinda, rosa rinda Puro